Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Bueno chicos, hoy os voy a mostrar como vamos a poder conseguir esta fase número 3 del prisionero Que en este caso no es una llave, sino que tenemos que interactuar con un elemento que tenemos en el mapa de Fortnite Y en este vídeo vamos a ver la localización Simplemente, antes de comentaros esto, recordaros que dentro de 4 días vamos a hacer un sorteo de 1000 pavos Entonces, si queréis participar, simplemente tenéis que cumplir 3 requisitos El primero, estar suscrito al canal, si todavía no lo estáis, suscribiros al canal El segundo, ir abajo del vídeo y dar me gusta Y el tercero, comentarme cuál es la fase del prisionero que más os gusta La número 1, 2, 3 o 4, que sería la más tocha yo creo que para mí de todas Así que chicos, vamos a ir ya con la localización para conseguir esta fase número 3 del prisionero Que es que es muy, muy sencillo Simplemente os tenéis que tirar del autobús en el desierto Y justamente la localización sería la que estáis viendo por pantalla En oasis ostentoso va a haber una montaña que está muy cerca de la ciudad Entonces, simplemente vais a esa montaña y va a haber una fogata Con esta fogata simplemente la encendéis Es una fogata normal y corriente que está en el mapa Pero que ahora con esta nueva actualización, pues las vamos a poder utilizar Y nos van a estar dando también vida Entonces, simplemente la activáis y con esto nuestro personaje se va a transformar En la skin del prisionero fase número 3 Una pasada chicos, ya sabéis, innovación pura y dura de Fortnite, de Epic Games Y bueno, aquí os estoy mostrando un poquito mejor la ubicación, la localización De donde se encuentra esta fogata Así que chicos, mis redes sociales os están apareciendo por pantalla Twitter e Instagram Que me podéis seguir en ambas redes sociales Y también chicos, os agradecería muchísimo Que pusierais el código en la tienda de objetos By6Y Como estáis viendo por pantalla Y aparte, ahora si ponéis este código Y compráis cualquier item Pues os van a regalar un grab especial Como estáis viendo por pantalla Así que no os lo penséis dos veces chicos Y poner mi código si queréis comprar cualquier objeto Yo sinceramente chicos, os lo agradezco muchísimo A todos los que me estáis apoyando Así que chicos, este ha sido el video de hoy Dentro de muy poquito, fase número 4 Como conseguirla en el canal Así que, estaros atentos Si hay alguna novedad sobre Fortnite Terremoto, Volcán Cualquier cosa de este estilo La vamos a comentar por el canal Así que, activar las notificaciones del canal Así que chicos, yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós